Mis críticos son haters, me odian y por eso me critican. Mi obra es perfecta. Cualquiera que la critique es una persona que solo quiere trolear. Hola, soy Ángela y si quieres saber qué tipo de cosas podrías evitar si quieres ser un buen escritor, te doy la bienvenida a Arcade's Books. Hola mis arcadianos, bienvenidos sean a un nuevo video de este canal literario. En esta oportunidad vamos a estar retomando una sección del canal y es la de consejos para escritores. Quise hacer énfasis en uno de los errores más frecuentes de los youtubers. Creo que muchas personas podríamos tener algo de ello arraigado por ahí sin siquiera percatarnos y corrigiéndolo a tiempo podemos salvarnos de ser lo mismo que estos autores. Y mucho de ello tiene que ver con el ego. Así que mis chicos, sin más perámbulos, pónganse cómodos y vamos a comenzar a hablar de estos detalles que debemos evitar a toda costa si queremos ser buenos escritores. Número 1. Se ponen como personajes o crean personajes que evidentemente están 100% basados en sus propias personalidades. ¿Qué esfuerzo hay si a través de mi personaje estoy hablando de mi propia forma de ser todo el tiempo? Digamos que el ingenio que requiere hablar de uno mismo es nulo. 1. Aprendes a crear buenos personajes cuando te expones al esfuerzo que requiere explorar personalidades e incluso ahondar en la tuya propia para sacar características de allí, redimensionarlas y así dar vida a nuevas identidades. Por ejemplo, una parte de mí es muy hater, odia todo, o sea, nada le gusta, los niños chillones en los cines, los parques de diversiones llenos de gente, los restaurantes en los que hay niños llorando, o sea, me hierve la sangre. Pero no es algo que me define en sí, tengo otras cosas que son muy contundentes. Sin embargo, puedo convertir esa característica particular de mí en un rasgo esencial de un personaje que es creación mía. Es decir, que sea un hater, pero en todo el sentido de la palabra. Segundo, introducen su forma de pensar o sus opiniones en la trama. Lo que quise decir aquí es por encima de la trama, es decir, interrumpiéndola. No hay nada más chirriante que escuchar cantar a Bad Bunny. Oh, esperen. Encontrarte con un comentario de un escritor en medio de la narración de la historia es casi tan mórbido. Lo único que consiguen haciendo comentarios de la nada sobre sus opiniones o aprovechar para dar consejos o decir qué hubieran hecho en tal o cual situación es malo por muchas razones, pero principalmente porque quita seriedad al libro, nos arranca de la atmósfera imaginativa y es una de las primeras razones por las que no se da cuenta que está leyendo un libro de un youtuber. Tres, subestiman a sus lectores. A los cuales, por cierto, la mayoría les gusta que lo subestimen porque dicen Este libro fue escrito para nosotros, así no tiene que estar bien escrito porque fue escrito para niños y adolescentes. Y nos como que... Muchos de estos personajes de YouTube tienen el descaro de argumentar que escribieron su libro así porque va dirigido a sus suscriptores. Es decir, niños y adolescentes que probablemente no se dan cuenta de los fatales errores de sintaxis y redacción de sus ídolos. En primer lugar porque puede que tengan el mismo grado de conocimiento que ellos al respecto. Y en segundo, e incluso más preocupante, porque el fanatismo mengua la capacidad crítica. En cuarto lugar está el complejo de He escrito desde que tengo 10 años y eso me convierte en un excelente escritor. Pues, amigos, espero que nadie se sienta identificado con esas palabras, pero si esa es su forma de pensar, probablemente esa sea la razón por la que sigues escribiendo como lo haría un niño. Mis arcadianos, la invitación es a que ustedes nunca se sientan tan cómodos con su trabajo. Sienten que tienen talento, eso está muy bien. Pero si llega un momento en el que llegan a sentir que están muy cómodos allí, están como en una zona de confort literaria, mejor conviertan a Daft Punk en su consejero y se dirán. Ese debería ser el lema de todos los escritores. Número 5. Confundir la fama con el talento. Por Dios, son cosas totalmente distintas. El hecho de que seas un buen escritor no te convierte automáticamente en un bestseller. Y el hecho de ser un bestseller no implica que en realidad seas un buen escritor. Y el hecho de que los millones de suscriptores que los siguen los consuman no quieren decir que estén haciendo historia como J.K. Rowling con Harry Potter o cosas por el estilo. Lo único que van a hacer pensando de esa forma es sentirse en la zona de confort de la que hablé antes, la cual en lo posible debemos evitar. Y en sexto lugar, esta es una favorita de muchos youtubers y de hecho de sus fans también, porque la he leído muchas veces en mis comentarios. Y es, mis críticos son haters. Me odian y por eso me critican. Mi obra es perfecta. Cualquiera que la critique es una persona que solo quiere trolear. Hay muchas cosas fuera de lugar con esa forma de asimilar las críticas, pero diré algo muy sencillo y es que tus críticos son consumidores insatisfechos de tu producto, en menor o mayor grado. Este lema de el cliente siempre tiene la razón es usado por muchas empresas como pilar fundamental y no por cualquier cosa, sino porque bajarte de ese pedestal en el que estás tan cómodo y tener la humildad de escuchar la opinión de la persona que invirtió tiempo y tal vez dinero en tu trabajo te va a volver grande lo que haces. Bueno, mi gente linda, son las cinco y media de la tarde y tengo que editar esto y subirlo para hoy. Así que me despido de ustedes en esta oportunidad. No se olviden de darme su like si les ha gustado este video y regalarme sus comentarios diciéndome qué les parecen estos análisis que hicimos en el día de hoy. Si es la primera vez que ves mi cara, te invito a suscribirte en este canal literario. Muchos besitos para todos ustedes y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Art Kids Books. Adiós.